Hacer este homenaje acá en la legislatura en el marco del 4 de septiembre de la historieta en homenaje a cuando apareció por primera vez en la revista El Eternauto. Creo que lo que esto hace es contribuir de que es un género que está vivo y que ha pasado por distintos momentos en la historia. Ha pasado su época de oro entre los años 40 y 60, ha venido un decaimiento posterior y la época del 90 donde prácticamente no había producción argentina y desde el 2000 creo que se ha empezado un poco a revitalizar. La aparición de la revista Fierro creo que también tiene mucho que ver en todo esto y me parece que lo que somos es un vínculo para ver que un género puede tener alzas y bajas pero no desaparece el género de la historieta, no desaparece la viñeta ni el globito para escribir ahí lo que se piensa además de la palabra y me parece que lo que tenemos que hacer es que esos géneros sigan apareciendo los creadores que hagan de ese género una reformulación porque la historia ha cambiado, la televisión apareció, la internet apareció y fuerte y entonces hay que recrear la forma de comunicación y habrá que recrear las historietas para que vuelva a tener otras etapas de oro, ojalá y dentro de muy poco. Estamos acá para, entre otras cosas, para festejar algo. Está bien que desde las instituciones políticas y instituciones de gobierno se acerquen a celebrar este tipo de cosas. La historieta argentina goza de muy buena salud, hay muchísimos autores, se trabaja mucho, mucha calidad, se estudia, le dan bola, incluso a nivel universitario hoy en día es una disciplina más de las que se estudian, se analizan, las maestras se preocupan en la escuela por las historietas, en fin. Lo único que ha cambiado, o no ha cambiado, sino que es el resultado de la evolución natural de las cosas, es el hecho de que hoy la historieta, comparada con otras tres o cuatro o cinco décadas atrás, ha dejado de ser un fenómeno multitudinario como lo era en otra época. La historieta, sobre todo en las primeras dos décadas del siglo, produjo obras maestras que todavía el cine no producía, digamos. Cuando la historieta había avanzado en ciertos aspectos de montaje, que recién estaba Griffith empezando a armar otra manera de contar que no fueran las que provenían del teatro o de la narrativa. Así que, en ese sentido, la historieta ha acompañado, adelantándose, atrasándose, siguiendo, adhiriendo a todos los géneros populares. La historieta siempre mantiene su irreductible originalidad. La cosa más hermosa que tiene es esa cosa artesanal. Un pibe con una biroma y un papel blanco puede hacer cuatro cuadritos y con eso hace una historieta. Y el arte puede estar ahí. No necesito otra cosa. Gracias. 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 Gracias.